Este domingo dime quién eres tiene como invitada a la reconocida presentadora, Sibeles de Freitas. Yo era cero salsera, de hecho bailo muy mal salsa. Aprendí, tuve que aprender con Jimmy. De hecho, yo era rockera. Candy Candy me encantaba y el gato cósmico. Candy Candy, la que tenía muchos novios. Sí. Ahora que lo veo desde otro punto he visto esa Candy Candy, era como tradiesa. Este domingo a las 9 de la noche, por ECO, informa, opina, decide. Canal exclusivo de Cableonda. ¡Gracias!